Estas acciones y obras se realizan en Irapuato para mejorar la vida de sus habitantes. Entrega de la modernización del acceso a Irapuato, donde se trabajó en 1.2 kilómetros de vialidad de la entronque a Salamanca en la carretera Federal 45 a la avenida Siglo XXI. En esta obra se destinaron más de 70 millones de pesos para beneficio de todo el municipio, así como más de 33.000 automovilistas que transitan diariamente por la zona. Entrega de la modernización del informe Irapuato, con una inversión de más de 150 millones de pesos. Con este se consolida el municipio como sede de eventos de clase mundial. Entrega de 1.400 calentadores solares en beneficio de familias de 36 comunidades y colonias. Entrega de la quinta etapa del boulevard Solidaridad, que comprende el tramo del paso a desnivel Álvaro Obregón a la glorieta Águila de la Luz. En esta obra se destinaron más de 73.5 millones de pesos. Este año 2023 arrancamos con obras de grandeza para las familias de Irapuato.